La cancha de fútbol 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 Es un tampón que hace la forma de la bagua, y después la cortamos, y después la cortamos. Y después la cortamos. Una placa de argentina. Ya le ponemos rector para pegar la... A ver. Y le ponemos la fol para colar la folga. Ya casi no tiene. ¿Y esa de cuánto es? ¿De gorda? ¿La chapa? Yo no sabía que se la hacías así con chapa, yo pensé que era gorda. No. Sale más gordo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y la folga? ¿Y esa qué? Sí. Oye, ¿quién hace la mezcla de la alianza de la plata y el... del cobre? Del cobre. Ah, aquí cuando lo fundimos, ya se le pone, por ejemplo, si es un kilo, 75 gramos de cobre. O 70, ¿sabes? Sí. 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 Se lo calculó. Es una marca. Sí. y 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 ¿Tienes marcas? No, no. ¿Tienes marcas? Si te pico, tienes marcas. Si. 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 ¿Y ese paréntesis tan duro? Este es guayabo. ¿Guayabo? Con un pequeño patón de guayaba. Es muy duro. Lo voy a traer ahí a... ¿Qué? A la izquierda ni a... ¿Todo antes de que lo quemen? Vamos a sacar... ¿Todo el piquillo? ¿Todo el piquillo? ¿Todo el piquillo? El piquillo se mete entre la derecha y no suelda bien. Ah, sí, claro. Fé atención que el papel no entre entre los dos dos. Uy, es que a lo mejor si no estás tirotado. Pero mejor. ¿Y aquí pusiste? No. ¿A nada todavía? Deja al piquillo, ya está. Ya nada más se lo pone así. Aquí como no importa que... Como no hay otra cosa que suelta, lo mojo así para rápido, pero ya cuando es poquito, cuando no quiero que la de esta se me haga de lado, lo mojo. Ajá. Pero ahorita como es un colorillo, lo mojo. Ajá. ¿Pero para qué se moja? Es al pinca. Ah, de la pinca para soldarnos. Para soldarnos, y no las soldaduras. Para soldarnos, este es para pudir, lo que está. Y son las tetas, quizás, como son un tetas, de bula a bula... El que se ve... Es por su vez. Sí. Tienes luz aquí, está llena. Es la luz que entra dentro de la zona. Sí. Sí, porque una vez, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!